Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques Mira, me llegó ayer la caja Testavoz de Agosto Disfruta de tus vacaciones, ¿vale? La he abierto ya para que veamos luego lo de los precios que los he estado mirando Pero como no he sacado los productos, no sé si están todos Voy a mirar a ver Bueno, mi producto seleccionado, sabéis que cambiaron las reglas, ¿no? Y que ahora solo se puede elegir un producto A mí me gustaba, vuelvo a decir, que más cuando se seleccionaban más productos Pero bueno, en este mes me gusta este producto, tenía ganas de probarle Y de hecho, mira, es un booster, pedí a Terminly Precio, bueno ya se anticipé cuando lo pedí en el otro vídeo, ¿veis? Porque todavía lo podéis pedir, vale 12,49 Solo con este producto prácticamente ya pagáis la caja Tanto si es de mensual normal, son 15,99 A poco que venga más, ya está pagada Y si es de primer mes, que con el enlace amigo sale por 8,99 Vamos, está genial Solo con el producto A ver Almendro, los cubits Vale, esto me ha llegado otro mes Está buenísimo Es almendra Y hay con chocolate, hay con caramelo He probado el sobre y era el que venía con chocolate Me ha encantado Son como unos cubos Parecen cereales, pero no son cereales Es almendra O sea, el almendro, pero para todo el año A ver Organiz Nachos El otro mes recibí unos nachos también De otra marca, también de estos Pero también bio y tal No me acuerdo muy bien qué marca era Estaban buenos A ver qué tal estos Estos qué precio tienen 1,70 Vale Pipas Tornado Vale, pues pipas Pipas valen también un euro Snack Vegetales Ah, estos son tipo habas Estas cosas suelen estar buenas A ver Vegetales y jengibre No pone el precio Viene sin precio Supongo que no sabrían cuál era No, ya no Vale Yo este snack True American Cacahuete Rodeo Recibí también otros de cacahuete También estaban buenos Activamente están trayendo mucho de esta marca Mr. B Debe ser típica americana O algo así Bueno Lo uno vale 1,70 Lo otro vale un euro Aquí no pone precio Pues igual también es un euro San Colán no lo han puesto Torcillas Misión Base Ah, no Pensaban que eran Tortitas de estas Para hacer Eh, ya sabéis Cuando seman las fajitas Son bases de pizza Vale Pues esta marca Lo he probado Para hacer unas pizzas Para cenar ¿Cuánto vale? 1,56 Vale La caja sonrisa Como siempre os digo Se corta por aquí Y por aquí Se ponen unas cuerdas Y los niños juegan A que sea una máscara Disfraces Es una tontería Pero para que se entretengan Tontería es para que se entretengan En verano Que son muchas horas libres A ver Eh, vale Rattler Astell 0,0 ¡Hala! A 0% Me mola A mí la Rattler me encanta Siempre os lo digo Pero ya 0,0 La tengo que probar Porque puede ser perfecta Simplemente perfecta Ay, San Pellegrino Limón Y menta Pues esto me puede gustar A mí Como podéis ver Todas estas cosas fresquitas De limón Y así Si me gustan Que muchas veces me quejo Porque es todo Bebidas Pero depende de que bebidas ¿Vale? Esto B plus Un smoothie Relajante Frutas Será Imagino No creo que sea bebida O es bebida Smoothie Igual es tipo Bueno Para llevar por ahí Bebértelo así fresquito Para media tarde Los smoothies Nunca los hago yo Pero Bueno Puede estar Vale Pues esta es la caja A ver Esto La bebida Las cajas Dos de cerveza Dos de San Pellegrino Los nachos Los tres de esto La pizza Estos otros A ver Yo no sé cómo ponerlo Para que lo veáis bien Porque no pillo Para que se vea todo Vale Así sí se pilla Lo veis todo ¿No? Me da el sol aquí Vale Ahí lo veis ¿Qué os parece? No está mal esta caja ¿Verdad? Vale Pues lo que os decía Sí que ha venido Todos los productos Las de Diadermin Leaf Eran doce Vaya ahora no me enfoca Eran doce cuarenta y nueve La crema Y estos Lo he sumado antes Me daba Catorce euros Este no lo había contado Un euro más Quince Entonces serían En vez de veintiséis Veintisiete cuarenta y nueve Porque han venido todos Veintisiete cuarenta y nueve Veintisiete y pico Como os decía Normalmente cuando apagas la caja Vale quince noventa y nueve Creo que ahora ha subido A diecisiete noventa y nueve No estoy segura Pero eso es cuando Todos los meses después El primer mes Si la queréis probar Con mi enlace amigo Vale tan solo Ocho noventa y nueve Vale Picáis en el enlace Está abajo en descripciones Y por ocho noventa y nueve Podéis seleccionarla Esta O si queréis A siguiente mes Pues la caja Que venga al siguiente mes Estamos a mediados de mes Entonces esta acaba de llegar Todavía os quedan quince días Para pedirla Yo creo que esta merece la pena Vale Porque por ocho noventa y nueve Bueno Solo la crema esta Ya vale doce y pico Chicas Y Adermin Leaf Bueno chicos Que esto es unisex También vale Pero bueno ¿Os gusta?